bueno aquí ya tengo un bolsillo cortado está doble miren como pueden ver y es más o menos como en forma de lágrima que lo tienen que cortar así que este mide de largo 25 centímetros y de ancho mide 15 centímetros entonces en la parte de arriba voy a dejar un centímetro que es para costuras y aquí lo voy a marcar a partir de ese centímetro hacia abajo vamos a marcar 14 centímetros lo que yo hice fue medir mi mano para que pudiera entrar bien y ahí en 14 centímetros me quedó bien ustedes lo pueden hacer un poco más largo si desean y ya lo que queda en la parte de abajo es para la profundidad del bolsillo así que para este bolsillo vamos a redondear esta parte así como les estoy mostrando normalmente un bolsillo quedaría así pero este que es un método que les voy a enseñar debe quedar esta parte suelta por lo tanto vamos a cortar así como les estoy mostrando para quitarle la esquina del bolsillo y nos quedaría así entonces aquí está la marquita que hicimos lo van a cortar un centímetro más abajo de la marca que habíamos hecho en los 14 centímetros y aquí tengo también dos pedazos de tela que serían como la falda o el vestido o el pantalón donde sea que ustedes vayan a poner el bolsillo entonces solamente los corte así para mostrarles cómo lo tienen que coser así que vamos a sellar la orilla de la tela ya sea con fileteadora o con zig zag y también la orilla de los bolsillos de este lado ambos lados así por separado aquí ya les pasé la fileteadora miren en toda esta parte de aquí hasta llegar aquí donde habíamos hecho la marca y lo mismo hice con el otro lado así que los vamos a ubicar el derecho de la tela hacia arriba y el derecho del bolsillo hacia abajo miran que coincidan frente con frente y vamos a coserlo a un centímetro desde donde empieza el bolsillo hasta donde termina y lo mismo hacemos del otro lado a un centímetro como pueden ver aquí ya terminé de coser a un centímetro ambos lados miren desde un extremo hasta el otro extremo del bolsillo y lo mismo hice también del otro lado bueno como quizás aquí no alcancen a ver bien las marcas entonces les voy a hacer un piquetico aquí donde empieza la marquita y acá donde termina que fueron los 14 centímetros que habíamos medido entonces ahí ya tenemos las dos marcas así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echar el bolsillo hacia un lado y el otro también lo vamos a echar así hacia el otro lado y vamos a poner una encima de la otra así que queden los derechos de frente entonces la pestaña va hacia el lado del bolsillo hacia ese lado la van a echar y la de abajo también va hacia el lado del bolsillo y vamos a empezar a coser desde acá arriba voy a marcar centímetro y medio recuerden que el bolsillo lo habíamos cosido a un centímetro entonces esta costura va a ser medio centímetro más afuera de la que ya habíamos hecho centímetro y medio lo voy a marcar y de ahí de donde está la marca hasta ahí vamos a coser hasta aquí donde está la marquita en frente de la marca y ahí van a coser hacia el lado del bolsillo para cerrar el bolsillo a un centímetro empiezan a coser por este lado cuando lleguen aquí a esta parte aquí también vamos a marcar centímetro y medio 1.5 hacia afuera para que quede la costura medio centímetro más afuera de la que ya habíamos hecho antes entonces vamos a coser de ahí hasta abajo a centímetro y medio les voy a mostrar cómo lo van a coser para que entiendan mejor entonces empezamos aquí a centímetro y medio a coser cuando lleguemos aquí a este punto ahí dejamos la aguja metida levantamos el prensatelas y vamos a coser a un centímetro el bolsillo lo normal es que el bolsillo lo cosamos a un centímetro o pueden utilizar la distancia del prensatelas para que se sea muy bien y vamos a terminar de coserlo aquí en la curva deben ir un poco lento para que se les haga más fácil coser y bueno seguimos cosiendo el bolsillo hasta llegar acá arriba recuerden que la pestaña va hacia el lado del bolsillo entonces subimos acá a la línea donde está el 1.5 y ahí también dejamos la aguja metida y giramos la tela para terminar de coser hasta la parte de abajo a centímetro y medio entonces de esa manera ya lo cosen y les queda así como les estoy mostrando miren que la costura queda un poquito más afuera que la del centímetro que habíamos cosido el bolsillo y si la abren miren que queda el bolsillo totalmente por dentro escondido aquí ya lo planché y como se pueden fijar miren que queda muy bonito y también queda con un buen acabado y miren que aquí entra perfectamente la mano entonces esta es una forma de hacer el bolsillo ahora les voy a enseñar otra forma de hacerlo entonces aquí tengo el bolsillo así que voy a ubicar los derechos de frente para coserlo entonces vamos a coserlo por este lado también le van a pasar la filetadora o el zig zag para sellar la orilla de la tela entonces ya aquí terminé de coser a un centímetro entonces ahora voy a marcar aquí un piquete a más o menos tres centímetros desde la parte de arriba vamos a medir tres centímetros a partir de allí vamos a medir hacia la parte de abajo 14 centímetros que es para la boca del bolsillo y voy a hacer nuevamente otro piquete y ya la parte de abajo sería la profundidad del bolsillo entonces ustedes tendrían la parte delantera y la posterior de su prenda van a coser el bolsillo en la parte delantera entonces lo ubican cómo va a quedar y vamos a coser sólo la parte de arriba la parte de abajo no la vamos a coser la parte de arriba la vamos a coser con la prenda que en este caso sería el delantero la vamos a coser a centímetro y medio desde el primer piquete hasta el de abajo le voy a hacer bien este piquete para que lo puedan ver entonces desde allí hasta la parte de abajo vamos a coser a un centímetro pero primero vamos a coser de esta forma como a entrar centímetro y medio y luego si cosemos recto hasta la parte de abajo aquí no sé si alcanzan a ver el dibujito empiezan a coser aquí en el piquete doblan y luego doblan nuevamente hasta terminar en la parte de afuera y lo van a coser junto con la parte delantera de la prenda aquí les hice el dibujo con un color rojo para que puedan ver bien y miren que hacemos como si fuera un rectángulo en esta parte y terminamos del otro lado entonces cuando ya lo tengamos así vamos a cortar aquí como en diagonal también les voy a dibujar para que sepan cómo tienen que cortarlo esto es para que pueda voltear entonces así como está aquí así lo vamos a cortar entonces con mucho cuidado hasta llegar a la esquina pero sin cortar el hilo así como les estoy mostrando y también vamos a hacer lo mismo del otro lado entonces vamos a cortar y llegamos a la propia esquina y aquí ya tengo estas dos partes cortadas recuerden que sólo hemos cosido la parte de arriba del bolsillo esta parte queda suelta entonces ahora echamos el bolsillo hacia el otro lado y vamos a pasar una costura teniendo en cuenta que la pestaña va hacia el bolsillo esto es para tumbar la costura para que ella se vaya hacia el lado del bolsillo y no se vaya a salir entonces vamos a pasar una costura por encima a menos de medio centímetro recuerden que la pestaña va hacia el bolsillo entonces aquí ya terminé de pasar la costura así que les voy a mostrar miren así les debe quedar y por el otro lado así debe quedar entonces ahora vamos a terminar de sacar las pestañas esta de aquí en la parte de abajo y la de la parte de arriba ahí salen con facilidad porque como habíamos cortado ahí en diagonal entonces aquí ya nos sale la pestaña fácilmente ahora pasamos una costura aquí hacia arriba cosiendo el bolsillo y también de aquí hacia abajo cosiendo la parte de abajo del bolsillo vamos a pasarle una costura exactamente ahí donde termina el bolsillo entonces miren aquí ya terminé de coser el bolsillo junto con la prenda en este caso con esta tela así que ahora lo que vamos a hacer es ubicar la parte de atrás de la prenda encima para coserla por el costado voy a coserla del otro lado para guiarme por la costura que ya hice antes entonces voy a empezar a coser desde un extremo y a pasar por encima de la costura que ya hice y eso me ayudará a que la costura quede exactamente donde termina el bolsillo y es mucho más fácil recuerden que no van a coser el bolsillo ese lo echan a un lado para que no lo vayan a coser y terminan de coser entonces acá arriba la costura va hasta arriba desde la parte de abajo hasta la parte de arriba pasando por aquí también pero recuerden que no van a coser el bolsillo entonces miren así nos queda aquí también terminé de planchar y miren que también queda muy bonito queda también muy bonito el acabado y ya en la parte de adentro en la pestaña le pueden pasar la fileteadora o el zig zag lo que ustedes deseen así que estas son las dos formas de hacer el bolsillo lateral espero que me hayan podido entender que les haya gustado este tutorial así que no olviden darle like y suscribirse a mi canal